Hola a todo el mundo chicos, estamos aquí en un nuevo capítulo Les pido disculpas por mi voz porque de verdad estoy hecho bolsa Estoy muy resfriado, con mi garganta muy muy mala de verdad Estoy haciendo un gran esfuerzo por grabar hoy día De verdad tengo la garganta imposible Mi cabeza si Ya soy cabezón, imagínense con un dolor de cabeza Y les juro con un poco, un poco de fiebre, un poco Pero estoy aquí porque los quiero y porque esta serie está aquí arriba chicos Nos quedan dos vidas, nos quedan dos vidas Se viene la liga Y no sé si estoy preparado chicos, se le venía un poco Algunos Pokémon subieron algunos niveles Pero no mucho, o sea, dos o tres niveles Y para de contar chicos, estamos en la liga Estamos en la puta liga Nos vamos a curar primero Ah chicos Chicos, estamos en la liga Y lo he dicho como mil veces ya Pero que increíble chicos Hemos llegado a la liga Pokémon Y nos quedan dos vidas Vamos a comprar Restauratodos En la liga Yo puedo ocupar Restauratodos en combate Siempre y cuando mi rival también los ocupe Bien Y entre combates puedo ocupar todos los Restauratodos que quiera Lo otro Chicos Estaba pensando en lo siguiente Y quiero que me lo dejen en comentarios Si quieren hacer lo siguiente En la liga Pokémon Que va a ser dificilísima Lo tengo muy claro Quiero hacer lo siguiente Convertir la liga En un Vidaloke ¿Qué significa esto? Si yo venzo a un líder de gimnasio Sin perder ni una vida Gano una vida Bien A un líder no de gimnasio Disculpenme A un líder del alto mando Si ven sus miembros del alto mando Sin perder ningún Pokémon Gano una vida Solo con los miembros del alto mando No sé Si les parece Si les parece Déjenmelo en comentarios Y si se da Y ganamos Bien Al siguiente capítulo Aparezco con esas vidas Ustedes me dicen en los comentarios Si quieren que sea así Para que sigamos camino de canto Que todavía nos quedan los líderes de gimnasio De canto Y la liga de canto Chicos Se quedan muchos juegos Este es un juego larguísimo Así que Ustedes me dicen en los comentarios Si quieren que sea así Y lo hacemos así Si no Sigo con las dos vidas Me paso en esta liga Así que la paso Y luego Enfrentar canto Con las dos vidas que quieran Así decimos Si pierdo Bueno Terminará la serie Y veremos que hacemos Bien chicos Veamos Lo importante Te doy a Javi Trex al 35 ¿Qué significa eso? Un nivel más Y evoluciona Lo vamos a hacer evolucionar Con los caramelos raros Que teníamos Que no habíamos ocupado Creo que estaban aquí Aquí si Aquí está Así que vamos A evolucionar Nuestro Javi Trex Ya De ya Porque necesitamos que sea Un Charizard Ya Ahora Bien chicos Así que miren Que hermosura De Pokémon Estamos evolucionando Chicos Es hermoso Es hermoso Tenemos un Charizard Chicos Y le viene Pero SuperSónico No SuperSónico Tiene un 50 y tantos Porcento Probabilidades De pegar Y no No conviene Usamos de nuevo otro Porque necesitamos Que suba más de niveles Está el 37 Debería estar Por lo menos En el 45 Para ser un Pokémon Pero más competitivo No más competitivo Sino que aguante la liga Calcio Sube el ataque especial Veamos Atacante especial Gianni Atacante especial Ah ya Tiene su Su ataque especial Al máximo Chicos Entonces A Javi Trex Que está recién Evolucionado Más PS También lo vamos a ver Javi Trex Que es el que tiene Menos nivel de todos Y necesita subir Todo lo que podamos Subirle Veamos Que más tenemos Proteína Proteína también Vamos a usarlo En Javi Trex Sube su ataque Sube su ataque Drogado al máximo Javi Trex Drogado al máximo Bien chicos Eso Y las vallas Las vallas Veamos Para envenenamiento Se lo vamos a dar A Gianni Que está sin ninguna valla En caso de Que me la envenenen Vaya Pacho Ya está Tipo tierra Tipo fantasma Pomaro Vaya Pomaro Sirve mucho Se la vamos a dar A Maca Una perra en la Maca Si le ponemos la valla Para que no le vayan A hacer tanto daño Con un ataque De tipo lucha Y debilitando Los ataques De tipo dragón Le vamos a dar a patito La valla Bien Con eso ya me siento Un poco más seguro Chicos Chicos Vamos a entrar Estamos aquí Y es la hora De entrar Esto se viene Terrible Chicos Vamos Te atreves Se valente Y sigue adelante Vamos para allá Chicos Primer Miembro del alto Bando Chicos Me llamo Benton Me he entrenado Por todo el mundo Para mejorar Mis Pokémon De tipo psíquico Y por fin Me han aceptado En el alto Bando Solo puedo Seguir mejorando Es imposible Que pierda Dice Vamos para allá Chicos Recuerden Si quieren Que esto sea Un vidalock Y yo veo Si este entrenador Sin perder Ni una vida Gano una vida Bien Veamos Un rayo Rayo para Stardew Puro Se va a proteger De golpes críticos No me importa Rayo Mátalo 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 Espectacular Chicos Es muy eficaz Se debilita Este Stardew Veamos Quien Kabuto Vamos a cambiar De Pokémon Ya ni con un sur Debería reventar A todos estos Lance Tienes un Pokémon A nivel 50-51 Chicos No vamos Nada bien Leveleados Nada bien Leveleados Se los digo Todo Ojalá Tomamos algunos niveles Más Bien Algunos niveles Más Luchando contra el alto Manso Porque de verdad Lance Va a ser un dolor De cabeza Si es que llega A tener Pokémon Decentes Croagun Tipo Veneno Lucha Cambiamos de Pokémon Chicos Y Patito Con un vuelo Debería reventarlo Esa es la experiencia Saberse la tabla De tipos Como la gol Saberse la tabla De tipos Chicos Ayuda mucho Se los recomiendo Estudienla Bueno Por favor Revientalo 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 Con sus abuelos Sí Lo que decía Chicos Salva Muchos Saberse la tabla De tipos Adiós Aunque a veces No es que no nos Supamos la tabla De tipos No nos acordamos Del tipo Del pokémon Estánter 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 Dolor de cabeza Vamos a cambiar De pokémon Vamos a cambiar De pokémon Vamos a poner A Maca Cada vez que lo domine Estánter Por lo general Son un dolor De cabeza Pueden atacar Con terremotos Pueden atacar Con psíquicos Pueden atacar Con un montón De cosas A ver Le vamos a tirar Vostezo Primero Vamos a hacer Demolición Demolición Chicos La valla La valla Menos mal Que le pusimos La valla Vostezo Vostezo Para ti Toda tu familia Podría darle Otra valla Otra descompase A ver No 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 puedo Voy a ponerle Drenadoras Demolición De nuevo Mira Si sabe El maldito Lo que quita Chicos Drenadoras Ok Infectable Estánter Espectacular Bien Vamos a bajarle La precisión Con destello Como loco Chicos Ahora Destello a muerte Y que las Drenadoras Hagan su trabajo Nosotros Vamos a tirarle Destello a muerte Sigue dormido Bien Mejor para nosotros Mejor para nosotros Chicos Destello de nuevo Seguimos bajando Su posición Con paciencia Y saliva Chicos Bien Destello otra vez No se despierta Espectacular Espectacular Chicos Ahora Todo Bien De nuevo Mismo destino Ahora Ahora hay que cambiar Ahora hay que cambiar Por favor Que no lo maten La drenadora Que no lo maten La drenadora Por favor Bien Chicos Ya tenemos Que nos tiran Mismo destino Muchos Lo Espectacular Espectacular Este hielo nuevo Lo puede bajar mas bien, ya lo tenemos casi Ya, cuyo hielo, cuyo hielo NO I'll be the one If you want me to Anywhere I can follow you Say something I'm giving up on you ¿Cómo fue más rápido que el mismo destino tiene prioridad? De verdad Marca es un elemento porque nos lo perdimos Impresionante, chicos Estás paralizado, hijo de puta Un puro y ataque a este huevo Muy bien, nos podemos Vamos a hacer el tema Me mandan a cagar Y de vuelta ¡No! ¡Deja de usar restaurator! ¡Hijo de puta! Hay que acabar con un terremoto y nos vemos Terremoto ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Perdimos una vida, weón! ¡Perdimos a Maca, weón! ¡Perdimos a Maca! perdimos a Maca, una vida menos chicos me queda solo una vida solo una vida y el Loki se va a ir a la reverenda que terrible chicos no puedo decir nada chicos aquí que voy a hacer, tenía mismo destino no había como sacárselo no sabía que que tenía prioridad, mismo destino me la hizo así de simple chicos vamos contra el segundo líder a mentalizarnos jajaja soy Koba del Alto Mato, vivo en las sombras como el ninja te confundiré y destruiré así, ojalá ojalá no termine el Loki aquí chicos si es así, un gusto los quiero mucho si no quieren que termine la serie tan pronto ya saben, déjenme en comentarios si quieren que convierta esto en un Pidalog si le gano a uno de los líderes del Alto Mato sin perder un Pokémon, gano una vida aunque si pierdo un Pokémon ahora ya en el Loki GG aunque si pierdo un Pokémon ahora ya en el Loki GG surfe! para mí y para toda tu familia adiós Trapinch que te vaya bonito veamos sube a nivel 48, bien 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 y recordemos que Está a nivel 51 Clamio Clamio Seguimos luchando Seguimos luchando, tengo que estar a favor Espero quitarle bastante con un zoom Veamos Really diga sorpresa, hijo de puta Velocidad extrema Velocidad extrema, chicos Impresionante el tren de movimientos Que tiene esto por el pie Crítico Bien, chicos, bien Están defendiendo nuestro honor Macho Cambiamos Pokémon, ahora sí Patito tiene vuelo y debería Reventar ese macho Disculpen, chicos, mi voz Disculpen, pero de verdad el retenido me tiene muy mal Veamos Vuelo Vuelo, vuelo, vuelo De hecho, tenía muchas ganas de grabar Pero muy poca fuerza para hacerlo Pero aquí estamos Vuelo No lo reventamos, pero No me fijé que tenía Opa, aquí no eres macho Vuelo Vuelo Y había un macho Bien Uy, lo que ha perdido de vida Patito, ¿cuántos peces? Haydrex Super 39 Bien, Haydrex Un execute Vamos a cambiar de posición Cristobal ¿Qué tenía Cristobal? No Tra... ¡Excelente! ¡Oh, chicos, el que se llevó a matar! ¿Se lo llegan a matar? ¡Vamos con Cristobal! ¡Vamos con Cristobal a muerte! ¡Excelente! ¿Cierto? Veamos... ¡Está cumplido! ¡Por favor, reviéntalo! ¡Por favor, reviéntalo! ¡Oh, chicos! ¡Vamos a restaurar todo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Vamos a restaurar todo! ¡Está cumplido! ¡Lo sabía! ¡Está cumplido, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cristobal! ¡Vamos, Cristobal! ¡Vamos! A ver si... ¡Ocho restaurar todo! ¡Hijo de puta! ¡Está cumplido! ¡Por favor que sea crítico! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Bien! ¡Adiós, Koga! ¡Adiós! ¡Te mando saludos! ¡He probado contigo todo lo que sé! ¡Pero he fallado! ¡Debería tener bastante más! ¡Entra la siguiente sala! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a curar primero nuestros Pokémon! ¡Máxima posición para... ¡Patito! ¡Patito! ¡Ok! ¡Híperpoción! ¡Patito! 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 ¡Feliz! ¡Esto va a estar complicado, chicos! ¡Esto va a estar complicado! ¡Los queda una vida! ¡Por favor! ¡Quiero pasar la liga! Me conformo con pasar la liga de Pokémon. ¡De verdad! Si encantos morimos en algún gimnasio da lo mismo. Pero quiero pasar la liga. ¡Vamos para allá, chicos! ¡Bruno! Se supone que tiene Pokémon tipo lucha. Se supone. Y me sacan. ¡Un Zunker! ¡Mierre! Un Pokémon de mierda. ¡Gracias! ¿Por qué yo soy rayo? ¿Soy imbécil? ¿Soy tarado? ¿Y te guis? Menos mal que tenía la valla. Menos mal que tenía la valla, chicos. Y di vuelta. Ahora sí, lo reventamos a Zulker. Con Zeph de Zeva. Vamos a tirar a patito, que es rápido. Chicos, sorry, pero estoy con la cabeza. La garganta está hecha en bolsa. Y está acá, uno Slowking. Cambiamos de Pokémon. Slowking, chicos. ¿Drá? Supongo que ¿drá? Con rayo y... Y una pilada, algo hará. A ver, una pilada. ¿Vamos cuánto quita? No es malo tampoco, pero... Vamos a ir a ponerlo. ¿Qué? Chicos, esto se viene... Todo salado. Me quema. Ya. Ya. La cumplió. Ya terminamos por aquí. La cumplió. Bien. Vamos. Vamos. Cuidado atentos. Atentos. La marcha. La marcha. De pega a trabar. Chicos, la cumplió. Que no ocupe el restaurador todo. Por favor. Lejos al grado. Ya, chicos. ¡Vamos, Jenny! ¡Uf, chicos! ¡Qué difícil estar esto! ¡No! ¡Ok! ¡Fuerza! ¡Oh, chicos! ¡Cuidado que el ataque! ¡Que me va a pegar! ¡Vamos! ¡A pura fuerza! ¡Jani es la única que puede aguantar! ¡No! ¡No se ha quedado! ¡Ah! ¡Ah! La misión me va a quemar y me va a bajar el ataque ¡Pues un reto de a todos, ¿cierto? ¡Ya! ¡Otra fuerza y te voy a ocupar un reto de a todos yo! ¡Vamos a la bomba! ¡Ok! ¡Mi bolsa! ¡Vamos a todo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos a la bomba! ¡Qué hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Toda su expresión de verdad! ¡Fuerza! ¡Giro, bola! ¡Cuidado, chicos! ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Que no pegó casi nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aguántalo, aguántalo, por favor! ¡No me canto! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Por favor, reviéntalos! ¡Sí! ¡Slow King fuera, chicos! ¡Slow King fuera! ¿Qué más tiene? ¡Oh, chicos! ¡Vivo! ¡En este momento! ¡Cambiamos de Pokémon! ¡Vamos con Patito! ¡Y que Patito le haga... ¡Eh! ¡Muyo fuego! ¡Uy! ¡Qué haces Pokémon, chicos! ¡Muyo fuego! ¡Más gestión! ¡Ok! 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 ¡Muyo fuego! ¡Mentira! ¡Qué me paraliza! ¡Me damos si tengo más suerte contra el ardiente, chicos! ¡Viento! ¡Sí! ¡Quita más! ¡Apensión! ¡Por favor! ¡No te paralices! ¡No te paralices! ¡No te paralices! ¡No te paralices! ¡Ah! Chico, voy a hacer una pausa, un momento chicos Un momento Bien chicos, continuamos Es una pequeña pausa porque de verdad Me sentía muy mal y debería de escogenar Veamos, no está dando Muchos problemas Este programa valiente, por favor Que sea un crítico Sigue subiendo Seguirá la diferencia, chicos Vamos, bien Otro programa valiente Otro programa valiente, no te paralices Por favor, no Hola veneno, cuidado Cuidado Aliento y si Eletrode para el suelo Lo bueno es que ya no le queda restaurar Todos creo Dos veneno Seguimos luchando, estemos paralizados Chico, no importa Es Patito el que está en mejor capacidad En este momento para luchar Trago aliento Vamos a ver si lo podemos A ver Veamos vuelos Es más rápido que nosotros Al estar paralizados Perdemos velocidad Por eso es más rápido que nosotros Vuelos Bien, bueno Le quita bastante Pasivos Ok Estamos paralizados No nos volamos Pasivos Ok, volamos Bien Vamos Patito, por favor Ah, Patito Pasivos Rip Rip Otro vuelo Bien Patito, vamos Vamos Patito, por favor Por favor Por favor Tú puedes Yo sé que tú puedes Patito Por favor Evitamos el ataque Gracias abuelo Chicos Es Impresionante Un franical Cambiamos Chicos Y no voy a poner a Javi Porque Al 46 Ya Vamos a tener que usar Si o si Un restaurador a todo Y ahí nos vamos Cuál ninguno más Chicos En este combate Al menos O sea Esto se viene En el 6 Ah Veamos Eh Vuelo para evitar Suba calle Somos más rápido Bien Con la férrea No nos pega Si nos pega Aunque estemos volando ¿En serio? Un trago aliento A ver si lo paralizamos Si Paralizado Excelente Excelente Vamos Con vuelo No se puede mover Excelente Chicos Vamos Vuelo No quita mucho más Tampoco Procede Extrema A ver Cuánto quita Que defensa Que Se puede mover Cuidado Con la Con la Férrea Loquita Procede Extrema Somos más rápido Por favor Que sepan Si no me puede Aperar No Aguántalo 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 Procede Extrema Bien No te puedo mover Chicos Que lo sé Extrema No Mentira Yo puedo usar uno También Yo puedo usar También Una Esta hora Todo Bien 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 Buño De Naki En serio Loquita Buño De Naki Chicos No Queda Velocidad Extrema Tram Viento A Muerte Que No No Le estoy Quidando Nada Chicos Vamos Paralizado A la feria De nuevo Chicos Creo que Gigi Creo que Gigi Creo que Gigi No 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 Me voy a tirar... Rayo Solar Por favor, aguanta lo que venga, por favor Javitex, aguanta No es muy eficaz, me baja la defensa Rayo Solar Rayo Solar y... Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Energy bola Siiii, Crítico Siiii, Javitex Te adoro Javitex Fueron Es impresionante Chicos Javitex, como Aquí estaba el salvador Del loke, chicos Aquí estaba el puto salvador Del loke, un like Para Javitex, por favor Chicos, se lo merece un Tremendo episodio, chicos Tremendo episodio, estamos Minuto treinta casi de video Chicos, lo dejamos hasta aquí Y mañana, últimos Últimos Creo que me quedan dos, a ver Si, me quedan dos Chicos, lo dejamos por aquí, por favor Si les gustó el capítulo Y si quieren que siga la serie Por favor díganme Que pueda hacer un vida Y ganar algunas vidas con los entrenadores Que he vencido Y si no quieren que gane vidas Y pierda el loke, bueno Díganmelo también Y perdemos el loke y vemos Que hacemos de aquí al 17 Que se viene Pokémon Ultra Sol y Ultra Nuna Chicos, los quiero un montón Un besote gigante a todos Y nos estamos viendo mañana Para el desenlace de esto que está ¡Ah! ¡Adiós!